... Bueno, buenos días compañeros y compañeras. Siguiendo lo que dice la compañera Alejandra, quiero inicialmente saludar a cada compañero y compañera que se levantó hoy a la madrugada para hacer de esto una muestra de fuerza, una de las más grandes muestras de fuerza de nuestro inicio del ciclo electivo. Saludo a los compañeros de Las Ovejas, saludo a los compañeros y compañeras de Barrancas, saludo a los compañeros y compañeras de San Martín de los Andes, de Junín, de Aluminé, de Piedra del Águila, de cada punto de la provincia que hace que este momento sea una disputa de poder fuerte para el gobierno provincial. Nombro cada una de estas localidades porque son las localidades que el gobierno provincial debería recorrer y en las que debería garantizar más y mejor escuela pública para todos y todas. Como todos y todas sabemos, hoy hay muchas escuelas que no inician las clases y no justamente porque Atene está en medida de fuerza, sino porque el gobierno provincial no está garantizando lo que tiene que garantizar, no está garantizando condiciones dignas, no está garantizando escuelas e infraestructura con calidad para que nosotros podamos estar adentro de la escuela, pero para que cada pibe y piba de la provincia pueda tener una escuela pública en orden. Decirles también que es lamentable haber escuchado el gobernador ayer en su discurso, en donde lo único que hizo fue guiarse sobre una supuesta interna de nuestro sindicato en vez de generar política educativa para nosotros en la escuela pública. No tuvo una sola idea en relación a esto y justificó su ineficiencia como gobierno para llevar adelante la escuela pública en una interna que nada tiene que ver con el rol que a él le compete, una interna en la que se desarma cuando todos nos encontramos en ese lugar de la sociedad que es la escuela pública. Decirle también al gobernador que cuando habla nuestro secretario general en Cetera no es una cuestión de individualidad. Cuando habla en Cetera, habla TEN. Y cuando nosotros seguimos sosteniendo la paritaria nacional docente, no nos sirve para llenar un acta. No nos sirve para agregarle un punto más al acta. Nosotros y nosotras sabemos lo que cuesta la paritaria nacional docente. Y no nos vamos a rendir. Y él no se va a colgar al hombre, es el ogro que todos y todas tuvimos en la calle y en las aulas, compañeros y compañeras. Decirle también que para que inicie un diálogo tiene que haber dos partes. Y sabés qué, Gutiérrez, tienen que haber propuestas. Como bien decía la compañera Soledad, desde septiembre te estamos esperando. A cuatro días del inicio de clases nos dijiste que no tenés propuestas. Entonces, para que haya un diálogo, mínimamente pone propuestas sobre la mesa. que Aten va a estar dispuesto a negociar como cada uno de los años en los que hubo conflicto desde 1982. Muchas gracias, compañeros y compañeras.